El líder del PAN en diputados, Marco Cortés, recordó que los panistas han presentado insistentemente propuestas para bajar el IVA en la frontera.12 May 2018, Angélica Melín Campos foto, Marco Cortés, líder del PAN en la Cámara de Diputados barra, archivo el líder parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, calificó como una burla del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y sus aliados electorales, las promesas de campaña del candidato José Antonio Mit, al referirse a la entrega de cupones a habitantes de la frontera, con la promesa de regularizar los autos chocolate, el legislador remarcó que se trata de una decisión que debió haberse tomado de manera formal en el transcurso de la administración, pero no se hizo por no tener interés electoral como ahora. Te puede interesar, IVP del Senado advierte que se deben evaluar las distintas consecuencias de eliminar el fuero Ad Choices Advertising. En un comunicado, Cortés Mendoza afirmó que los panistas han presentado insistentemente propuestas para bajar el IVA en la frontera, crear una zona especial estratégica del norte, regularizar los autos chocolate que entran de manera irregular por la frontera, pero el gobierno federal y el tricolor se negaron. Por ello, agregó el legislador por Michoacán, los ofrecimientos de campaña del candidato de la coalición Todos por México resultan engañosos. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro recordó que su bancada se opuso en todo momento a la llamada tóxica reforma fiscal y ha propuesto medidas para salir del estancamiento económico, pero el PRI y su candidato, en ese momento secretario de Hacienda y luego de Desarrollo Social, se rehusaron. Recalcó que el intento del PRI y Mid Curibreña, de ganar votos entregando cupones para una presunta regularización de autos chocolate y prometiendo que harán lo que se han negado en los últimos seis años, es una burla para los habitantes de la región y una copia de las propuestas del PAN, miden Baja California tratando de ganar votos, entrega engomados y certificados de impunidad prometiendo regularizar los autos chocolate, además de proponer crear en el norte una zona económica estratégica, propuestas nuestras que no quiso, apoyar cuando estuvo de secretario de Hacienda, quedando claro que una de las principales características de los PRIistas, es prometer y no cumplir, como ocurrió con el tema de la eliminación del fuero, añadió, aprovechó para afirmar que el candidato Ricardo Anaya, de la coalición por México al frente, es el único que ha propuesto claramente bajar el IVA en la frontera de 16 a 8 por ciento y ajustar el precio de la gasolina, entre otros ofrecimientos. A su vez, la diputada, Eloisa Talavera, recalcó que sin esperar a que pase la elección, el gobierno federal debe atender de inmediato la demanda de los estados fronterizos, de regular el ingreso de autos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, también llamados chocolate, a fin de evitar que son utilizados para cometer delitos, lo único que se requiere para tomar esa decisión es que el ejecutivo federal y el PRI muestre en voluntad política, sin esperar a que una promesa en ese sentido les genere votos en las urnas, dijo Talavera Hernández. Tras señalar que en repetidas ocasiones el PAN propuso regular los autos chocolate, la también vicecoordinadora del PAN en San Lázaro acusó que el PRI no accedió a ello por falta de sensibilidad política. Ahora, apuntó, el PRI intenta capitalizar el tema con fines electorales, entregando engomados a la población de la frontera con la promesa de que se regulará la situación, lo que no sucederá a menos que se hagan las reformas propuestas, apuntó que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, ANDA, en 2016 había cerca de 7.5 millones de autos usados de origen extranjero, cuya mayoría se concentra en la frontera norte, añadió que tan solo en Baja California, también en 2016, se registraron entre 600 y 800 casos de robo de vehículo, de los cuales el 70% aproximadamente eran autos chocolate y se presume, fueron utilizados para cometer accidentes.